Bueno, la pasamos muy bien. La verdad que muchísima gente, se notaba el apoyo de la gente. Bueno, le agradezco por los aplausos. Y fue complicado abrir la noche por los nervios, ¿no es cierto? Los nervios por la cantidad de gente. O sea, uno está acostumbrado a salir a cantar y todo, pero acá en nuestro pueblo, digamos, se sienten mucho los nervios. ¿Y cambiaste de repertorio? Sí, fue por esta vez. O sea, siempre que salgo que voy a los pubs o a un casino, siempre para empezar la noche hago un repertorio con rock nacional, clásico, también algo de lentos. Y bueno, después sí se hace algo movido. Y ahora, bueno, tenía muchas ganas de presentar un poco de rock, cantar un poco de rock, que también me gusta. Así que bueno, aproveché para hacerlo acá en el pueblo. Bueno, y por supuesto que eso te vale como experiencia. Y para que la gente tenga diferentes ideas, ¿no? Del que va a escuchar. Porque por allí viene y dice, ah, va a estar Emma Aguilar, yo sé que canta tal o cual tema. Y bueno, lo sorprendiste por ahí con otro repertorio. Sí, era más que todo por gusto. O sea, y también para la gente que le gusta el rock nacional, que no, o sea, el cantar con pistas también. Yo estaba acostumbrado a cantar rock, pero con bandas. Tuve tres bandas de rock, dos en el campillo y una acá a tributo a Rato Blanca. Y bueno, un poco recordar esa época, pero con pistas. Sin músicos. Bueno, ¿y cómo estuvo el 2017 para vos en cuanto a casinos, salidas y algunos otros lugares que estuviste? Para mí fue un año perfecto. Todos los meses, siempre una, dos, tres fechas se tiene. Espero que este año también, por lo menos hasta ahora, venimos bien. Ahora el domingo, el sábado este que viene vamos a estar en Sarmiento, junto con mi hermana. Y ya estamos arreglando fechas para febrero también, así que todos los meses siempre algo sale. Y siempre tenés que adecuar el repertorio según donde sea que tenés que actuar, ¿no? Sí, nosotros tenemos un repertorio muy amplio. O sea, tanto mi hermana como yo cantamos todos los estilos. Salvo folclore y tango, después los demás estilos los tenemos todos cubiertos. Y tenemos también para salir individualmente, ¿no es cierto? Porque no siempre podemos salir juntos. Por ahí ella tiene otras fechas en otro lado y se nos juntan las fechas, así que nos dividimos. Pero sí, tenemos repertorio para gente grande y también para gente joven. Tenemos para todos los gustos. ¿Cuál es tu meta para este año? ¿Qué es lo que te gustaría hacer o hasta dónde te gustaría llegar? ¿A qué lugar te gustaría ir a actuar? No, yo por ahora como vengo para mí está bien. O sea, no es que tengo una meta con la música. Yo para mí es un hobby y no lo tomo como nada más que eso. Sí me gustaría, ahora tenemos un proyecto con mi amigo Lucas Fernández, que es músico también, de hacer algo diferente, así que a lo mejor este año lo podemos concretar. Sino que por tema de tiempo no lo hemos podido hacer. Queríamos hacerlo este año en la plaza, pero no hemos podido. Pero sí me gustaría este año armar algo con él. Aparte de la amistad que tenemos, compartimos el mismo amor por la música, ¿no es cierto? Así que me gustaría poder armar el proyecto. Bueno, nos está dando un anticipo, una primicia. Bueno, Ema, te deseamos todo lo mejor para este año y ojalá que se cumplan más metas y felicitaciones por un nuevo año también de música en la plaza. Y bueno, ojalá que sean muchos años más, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes porque siempre están apoyando tanto el canal como la radio. Vos, por supuesto, están siempre apoyando a los artistas locales. Así que muchas gracias y bueno, un saludo para la gente de acá de Vicuña, Maquena, que también tiene un apoyo muy grande para los artistas propios. Y bueno, para la gente de Tosquita también, que estuvo el domingo apoyándome. Vinieron a verme, así que... Y para mi familia también un saludo. Y para mi señora también, que siempre me está acompañando a todos lados. Donde voy, ella me está acompañando, me ayuda con el sonido. Así que muchas gracias a todos. Gracias.